Tenía en tu mente que yo para siempre seré tu juguete y ya ves que no Una nueva vida empieza porque yo aprendí a pensar con la cabeza Tú siempre dijiste, nada es para siempre, ahora es diferente y lo reafirmo yo De esta que dejaste no regresa, nada que venga de ti me interesa Ya siendo seguro se busco una sustituta y míralo tú como me estás llamando ahora ¿Qué que haces de desilusión? Yo que pensaba que no siempre me llora Ya siendo seguro se busco una sustituta y míralo tú como me estás llamando ahora ¿Qué que haces de desilusión? Yo que pensaba que no siempre me llora ¿Dónde está el orgullo que tú me mostraste cuando por aquella a mí me dejaste? Que yo te amaba me aseguraste, lo pensaste a la ligera me cambiaste, fallaste Tocó tu puerta al arrepentimiento para regalarte muchos lamentos Y llora, llora que de eso nadie se ha muerto Y tranquilo pa' ver esa locura al tiempo Ya siendo seguro se busco una sustituta y míralo tú como me estás llamando ahora ¿Qué que haces de desilusión? Yo que pensaba que no siempre me llora Ya siendo seguro se busco una sustituta y míralo tú como me estás llamando ahora ¿Qué que haces de desilusión? Yo que pensaba que no siempre me llora Y ahora con el boom boom de la música y con la nota que me da el tequila Me voy hasta abajo boom ra-ka-tam boom ra-ka-ta-ka-ta-ka boom ra-ka-tam Y ahora con el boom boom de la música y con la nota que me da el tequila Me voy hasta abajo boom ra-ka-tam boom ra-ka-ta-ka boom ra-ka-tam Y haciendo ser duro se busca una sustituta Y míralo tú como me estás llamando ahora Que quise de desilusión Yo que pensaba que los hombres no lloran Natuji Febron, Saluda Music Día yo de Llevan Flow Con la firma de Kirill Ese negocio que mal te soñó Ese negocio que mal te soñó Ese negocio que mal te soñó